Amigos de Blue Report, soy Andrea Pérez y los invito a explorar Etiopía, el segundo país más antiguo del mundo, a través del Mundo Semanal. Distinguido por los diferentes tipos de sabanas que integran su territorio, Etiopía es el único país africano que no ha sido conquistado. Etiopía es la segunda nación más antigua del mundo, es habitada por más de 80 millones de personas, además de que la mayor parte de su territorio se encuentra en el Cuerno de África. Su economía está basada en la agricultura, principalmente en el café, el producto que más ganancias les deja para mantener a la población. A pesar de que la mayoría de sus ciudadanos practican como religión el cristianismo, Etiopía utiliza el calendario de la Iglesia Ortodoxa, que celebra el Año Nuevo Etíope el 11 de septiembre. Conoce más de este místico país en nuestras secciones del Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx. Mundo Semanal, aquí en blureport.com.mx.